Bueno, está bien Su compañera Es la única compañera ¿Qué onda? ¿Y los demás? Jóvenes ¿Qué vas con sus compañeros? ¿Compañeros? Ok Bueno Vamos a ver jóvenes, ¿sí ven la pantalla? Sí Bueno Entonces nos quedamos en la clase pasada Vimos la pieza Espero que estén de acuerdo conmigo Que generamos Todas las trayectorias ¿Sí oídos jóvenes? Sí Y según yo Las generamos hasta el postprocesador ¿No? El código ¿Se acuerdan de eso? Sí, las sacamos hasta el código Vale Y nos quedamos En el código Déjenme, le pongo que nos lo muestre Según yo Hasta ahí nos quedamos Ya nos iba a enseñar Cómo hacer las operaciones Porque como nos faltó el desbaste De la pieza Ajá Exacto Es correcto Pues vamos a ver eso hoy Pues ya una vez que tengo Pues ya vi que está el código G Vamos a agregarle con su compañero Las otras operaciones Que nos reconoció ¿Vale? Entonces Pues vamos a trabajar jóvenes ¿Están conmigo? Sí Sí Ok Entonces para eso Nos vamos a ir Una vez que ya vi que todo está bien Pero me faltan Agregar unas operaciones Para terminar de maquinar mi pieza Nos vamos a la pestaña De árbol de rasgos ¿Sí jóvenes? Ahora En este caso Espero que se acuerden Que le habíamos puesto el tocho Yo aquí le agregué material Nosotros lo dejamos al ras En la parte de abajo ¿Están de acuerdo? Sí Le vamos a agregar ese material extra Porque recuerden Que aquí es donde agarra la prensa Las mordazas Van a agarrar la pieza Entonces como ocupamos Quitarle el exceso De un milímetro De cada lado En X y Y Necesitamos que sobresalga De la prensa Para no dañar A las mordazas ¿Sí jóvenes? Entonces para eso Vamos a modificar Nuestro material en bruto Nos vamos a la Pestaña de árbol de rasgos Donde está el gestor del tocho O gestor del stock Botón derecho a editar Y en la parte En Z negativas Vamos a hacer que crezca Un poquito Yo le dejé 10 Que serían más o menos Como 3 octavos Entonces está bien 3 octavos Que agarre Las mordazas Para que La pieza en sí Quede un poquito en el aire Fijones De hecho va a quedar Un poquito más arriba ¿Qué tanto? Pues Yo les recomiendo Que dejen un milímetro Para no andar ahí A los valientes Y que El cortador Pase rozando La Pase rozando La mordaza ¿Sí jóvenes? ¿Sí me explicó? ¿Vale? Entonces En el gestor del tocho En Z Le vamos a agregar 10 milímetros Baja en Z negativas Eso va a ser Lo que va Este material Lo va a agarrar Las mordazas ¿Vale? Sí Ok Una vez que hicimos eso Le damos palomita Y si Le picamos ahí al tocho Ahí se ve El exceso En Z negativas ¿No? Repito Para que las mordazas O la prensa Lo agarren de ahí ¿Sí jóvenes? ¿Cómo ¿Cómo dices? ¿Qué? Se me fue El Internet Sí, no se fue joven En la pieza Que estamos trabajando En la pestaña Que dice Árbol de rasgos Donde dice Gestor de tocho Le damos ahí Botón derecho Editar definición Y en el menú Z negativas Teníamos cero Anteriormente Le vamos a poner 10 Para que crezca De un material De 10 milímetros Hacia abajo ¿Para qué? Para que las mordazas De la prensa Son escenas Que agarren La pieza En ese exceso De material ¿Sí jóvenes? Sí De todos modos Cuando lo pongan Físicamente Ustedes tienen que dejar Que de la parte De arriba De la pieza ¿Vale? Hacia donde está El tocho Serían No serían 28 ¿Por qué? Porque tengo 2 milímetros Para el careado ¿Están de acuerdo? Ahí serían 30 Y si quiero dejar Un milímetro Un poquito arriba Para no andar A los valientes Ahí con el cortador Estar rozando Las mordazas Será 31 ¿Estamos de acuerdo? Pues cuando lo pongan Tienen que verificar Ahí que les dé Una separación De 31 De la cara De arriba De su material En bruto Hacia las mordazas ¿Sí jóvenes? Sí ¿Vale? Para que lo tomen Ahí en cuenta Ok Dicho eso Vamos Una vez que ya tengo El exceso De material Hacia abajo Para que lo agarren Las mordazas Vamos a agregar El careado ¿Vale? Que sería No se alcanzan A ver ahí jóvenes Me lo tomo un poquito ¿Sí? Será quitarle Este exceso Hacia arriba ¿Sí lo ven? Donde empieza Mi pieza Que se ve En color naranja Hacia arriba Hay que quitar ese exceso Que es el careado ¿Sí jóvenes? Sí Bueno Vamos a ver Cómo hacer eso En Solidworks Cuando estamos En el árbol De rasgos Sobre el plano De trabajo Es donde se ubica Donde va a empezar A trabajar Para el maquinado Botón derecho Me da Algunas opciones Para agregar Algunos rasgos Viene Después de El plano de trabajo De la fazadora Viene Poder agregar Rasgos En 2.5 ejes Que es lo que vamos a hacer ahorita Rasgos del perímetro Que también vamos a hacer Y el rasgo De multisuperficie Ese se utiliza Para 3 ejes ¿Vale? Ahorita Como estamos empezando Con el Solidworks Cam Vamos a trabajar Nada más Con los dos primeros Unos desbastes O en 2.5 ejes ¿Sí jóvenes? Baja ¿Sí? Donde Recuerden que 2.5 ejes Se refiere a que X y Y Se mueven al mismo tiempo Y Z Baja gradual ¿Sí jóvenes? Ya cuando se muevan Al mismo tiempo X y Y Z Va a ser Rasgo multisuperficie ¿Vale? Por lo pronto Nos vamos a quedar Con las dos primeras ¿Va? Entonces vamos a ver Qué opción nos da El rasgo O qué rasgo Reconoce El Solidworks Cam Esto varía Si no varía Varía entre cada Cam Pero no es el nombre Que le dan ¿Sí jóvenes? Si nos vamos ahí a rasgos 2.5 ejes Me aparece un menú Y la primera opción Donde dice rasgos 2.5 ejes El tipo Me dice que puede reconocer Lo que él llama Un rasgo cajera Que es la parte interna ¿Vale? Un rebaje Un rebaje De esquina Un macho No sé ¿Quién lo tiene en inglés Instalado jóvenes? El software ¿Nadie? No, yo creo en nadie Ok Es que en inglés Dice boss Entonces lo traducido Lo pasaron al español Tajantemente Como macho No sé por qué Pero bueno Luego Agujero Para los barrenos Cajera abierta Aquí por ejemplo Si veo mi maquinado Donde está El cilindro en medio Es una caja Cerrada Con una isla ¿Vale? Así se le conoce En el caso de que Estuviera abierta Por uno de los lados Sería una caja abierta Luego el rasgo planeado Que es el careado Aquí vamos a utilizar ese Contorno abierto Igual que sigue el contorno Pero como dice ahí Abierto No cerrado De hecho aquí Si nos vamos por afuera Es un contorno Cerrado Rasgo de grabado Para ponerle ahí Letras Números O alguna leyenda ¿No? A nuestro maquinado ¿Si jóvenes? Si Y el rasgo de curva Que sigue una curva Entonces ahorita Vamos a ir viendo En estos días De ejemplos Con estos tipos De rasgos Vamos a empezar Con el rasgo planeado ¿Si jóvenes? Si Lo seleccionamos Y abajito Hay unas Con opciones De filtro Por ejemplo El primero Pues no me permite Más que el bloque exterior Luego convertir a bucle O cadena abierta Ahorita déjenlo Por defecto Como se nos da Después ahí le podemos Manipular Para que nos dé Acuérdense que Siempre las opciones Cuando uno maneja Solidworks De las opciones Hay que seleccionar Las adecuadas Para que haga Lo que yo quiero ¿Si jóvenes? Si Luego abajito Me dice ok Seleccioname un croquis Para poder aplicar Ese rasgo O también Puedo seleccionar una cara En este caso Como es un rasgo Planeado para el careado Puedo seleccionar Toda la cara De arriba Vean ¿Si observaron Jóvenes? La seleccioné Y se puso En automático En entidades seleccionadas La cara ¿Si jóvenes? Si Ok Una vez que ya seleccioné Algún croquis Que me va a ayudar Para hacer el rasgo O alguna cara Arista o vértice Para hacer el rasgo ¿Vale? Debería habilitarse Una opción Que dice Condición final ¿Si jóvenes? Si La damos ahí En condición final Y me manda A otra O menú Donde ya me muestra Lo encierran En un cubo Con aristas De color azul Lo que va a maquinar No se alcanzan a ver Si Que en automático Va a quitar La parte de arriba De la pieza De la cara que seleccioné Hacia arriba Lo encerran en un cubo ¿Si lo ven jóvenes? Si Nomás que no se ve Así color azul Se ve como un moradito No se Es por el contraste De colores Si jóvenes Ok Si Ahí en la parte Me dice Que la estrategia Que va a utilizar Va a ser un acabado Y es lo que De hecho me permite más ¿No? Dejémoslo en acabado Y en acabado Si me acerco ahí Me dice que va a utilizar Como se observan Va a ser Una operación de planeado Va a ser la herramienta 2 Con un diámetro De 50 milímetros De carburo Y ahí son Por ejemplo El avance En Z La maneja Esa velocidad Y Otros parámetros Que pues ahorita Ya los pone por defecto Y ahorita no nos Si no nos interesan mucho ¿Si jóvenes? Si Luego donde dice Condición final Vean que tiene la opción Hasta el tocho Y por defecto Son 2 milímetros Son lo que le dejamos ¿Se acuerdan jóvenes? Yo aquí le puedo cambiar Le digo No sabes que Quiero hasta la profundidad Especificada Ahora si se ve El Cubo de color azul Los líneos ¿Ya lo vieron? Le digo No pues a ver Quiero 12 milímetros ¿Ya lo vieron jóvenes? Y va a querer quitar 12 milímetros ¿Si lo están viendo jóvenes? Si En este caso Perdón joven Entonces lo calcula Solo la cantidad de Para el planeado Si porque el solito Le dice hasta el tocho Si lo ponemos hasta el tocho El solito calcula Lo que va a rebajar Que son 2 milímetros Ok En este caso Nos conviene decirle Que es hasta el tocho Para que solo rebaje 2 milímetros ¿Si jóvenes? Si Ok Entonces Una vez que ya seleccione eso Todo lo demás Lo vamos a dejar Así como está Le damos Palomita verde ¿Si jóvenes? Si Y en automático En el El árbol de rasgos Se agregó La operación Rasgo planeado ¿Vale? Me acerco ahí Botón derecho Y le digo que me genere El plano de operaciones O simplemente Me acerco Y debería aparecer La opción ¿Si lo ven? ¿Si? Si Vale Entonces botón derecho Generar plano de operaciones Y en automático Me mandó A la Pestaña De árbol de operaciones Donde va a poner El planeado Nada más que ¿Están de acuerdo conmigo? Que el planeado Debería ser primero Que todo lo demás ¿Si? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo puedo mover A mi antojo Las operaciones Por ejemplo Voy a agarrar la última Vean La voy a mover Hacia arriba Si vieron que se puso Al inicio Entonces eso es lo primero Que debo de hacer El planeado ¿Si jóvenes? Si Ok Entonces una vez Hecho eso Me acerco A La operación de planeado Botón derecho Y le digo que me genere La trayectoria Y digo Si generarla Y observen Ahí está la trayectoria Que genera ¿Se acuerdan que hicimos eso En el Bunion y Sof? Si Vale Entonces el solito lo hace Vale Y ahí se ve Encerrado en el cubo Todo lo que va a bajar ¿Ya vieron? Vale Entonces Aquí se ve Que baja Va A bajar Espero que si Lo noten Va a ser dos bajadas No se lo alcanzan a ver Si Baja una Y luego otra vez Lo hace en dos pasadas Vale ¿Si están conmigo jóvenes? Si Ok Entonces ya está Ese Esa operación Ahora me falta nada más Cuando termine de hacer todo Quitarle El exceso En X y Y ¿Están de acuerdo? Hacia afuera Jóvenes Si Ok Entonces Esa es una operación Entonces nos regresamos A la Al árbol de rasgos A la opción De árbol de rasgos ¿Vale? A la pestañita esa ¿Si jóvenes? Si Y aquí Vamos a agregarle Esa operación Para que quite el exceso En X y Y Afuera de la pieza ¿Vale? Y nos deje nuestra Nuestra pieza mecanizada Entonces Igual Nos vamos al plan de trabajo Botón derecho Y aquí Podría agregar El rasgo O el rasgo De perímetro De pieza En este caso Como ocupamos Quitar el perímetro De la pieza Va a ser esa opción ¿Si jóvenes? Va Le damos ahí El rasgo De perímetro De pieza Y me da dos opciones Dice Mira Yo reconozco Dos rasgos Uno que es El boss Que está en inglés O macho Y cajera abierta ¿Vale? En este caso Si lo dejamos Como cajera abierta Hace una operación De más Y le vamos a ver Digamos que quiero eso ¿No? Digo Ah parece que si Es una caja abierta ¿Si lo ven jóvenes? Y más o menos Reconoce ¿No? Dice Si está bien Luego dice La condición final Parte inferior De la pieza Profundidad Parte inferior Del tocho Parte superior De la pieza Ahí puedo mover Si se fijan Si le pongo La parte Superior de la pieza Solo va a querer Maquinar Lo que está En ese cubo Con líneas punteadas ¿Ya la vieron? Si Digo no Me interesa Inferior de la pieza Pero Le voy a dejar Una sobremedia De un milímetro Entonces Le subo aquí Un milímetro ¿Si ven como Bajó un poquito más? Si Vale Pero vamos a ver Que pasa Con esa operación De De rasgo De perímetro Pero como si fuera Caja abierta Si nosotros decimos Que si jóvenes En la estrategia Le podemos dejar La que viene Un desbaste Le hago un acabado Vale Le damos Palomita Ahí me generó El rasgo ¿Ya la vieron? Botón derecho Le digo que me genere El plan de operaciones Está al final Entonces le digo Botón derecho Que me genere La trayectoria De las herramientas Nada más que Hay un problema ¿Cuál es el problema? Que el desbaste Observen Lo hace Por la parte de arriba ¿Si lo ven? Ah si Entonces no tiene sentido Hacerlo ¿Por qué? Porque el planeado Ya lo quitó No se están de acuerdo Conmigo El planeado Ya quitó eso Y las demás operaciones Van a trabajar Entonces Esta está de más Uno diría ¿Y por qué no utilizamos Esa operación? En lugar del planeado Que haga el desbaste Se podría Solo que tardaría más ¿Están de acuerdo? No Si Vale O sea Podría yo quitar el planeado Y subir estas Dos operaciones arriba Imagínense Aquí quito el planeado ¿No? Y subo la operación De desbaste Y subo la de contorneado ¿Si jóvenes? Entonces Primero haría el desbaste Me quita el exceso De dos milímetros Porque se queda el ras Ahí se ve Que se va a quedar El ras De La cara de arriba Luego hace el contorneado ¿Ya lo vieron? Hacia afuera Ajá Entonces El planeado Sale sobrando ¿Están de acuerdo? Sí Aquí es cuando uno decide Si esto Lo dejo Porque esto Se va a tardar tiempo O dejo el planeado Que es más rápido ¿Si me explicó? Ok Entonces Vamos a dejar El planeado Porque es más rápido Entonces me regreso Mi árbol de Rasgos Y el perímetro Caja abierta La voy a borrar Lo elimino Le digo borrar Le digo que sí Y en la papelera Si no lo quieren tener ahí Que les moleste Ver ahí todos Los operaciones Que van Los rasgos Que van borrando Pueden vaciar la papelera ¿Vale? Eso depende En ocasiones Me conviene Para estar comparando Lo borro Y cuando lo Quiera recuperar Lo puedo restaurar Así como en Windows Cuando borran un archivo ¿Si jóvenes? Ahorita dejamoslo así ¿Vale? Para que vean la diferencia Entre usar el planeado Y usar este perímetro De caja abierta ¿Si jóvenes? Sí Entonces lo dejamos ahí En la papelera Entonces de nuevo En el árbol de rasgos Nos vamos al Plano de trabajo Botón derecho Voy a agregar un rasgo De perímetro de pieza Pero ahora voy a seleccionar La opción de boss O macho ¿Vale? Ahí la única opción Que me da La padre Es la de acabado ¿Vale? Las otras opciones No me muestran Trayectorias O velocidades Por eso es la primera ¿Si jóvenes? Sí Y en la condición final Parte inferior de la pieza Vamos a agregarla otra vez Un milímetro ¿Vale? Si le dejaba cero Si observan Encierra la pieza En un cubo Con aristas de color azul No sé si lo notan No sé si lo notan jóvenes Sí Y dice que la profundidad máxima Son veintiocho Digo no Quiero una sobremedida De un milímetro Para Que no Cuando lo volteé Le quite la parte de abajo Quede bien mi pieza ¿Si me explicó? Ok Entonces le digo A ver si Más o menos es lo que yo quiero Le damos palomita Me genera el perímetro De macho Le doy botón derecho Le digo que me genere El plan de operaciones Me manda a la pestaña De rasgos de operaciones Me puso un contorneado Le digo que me genere La trayectoria Y observen Simplemente Me genera el contorneado ¿Ya lo vieron? Y este Podría moverlo Acá arribita Después del planeado ¿Están de acuerdo? ¿Para qué? Para que haga el planeado Después el contorneado Y ahora sí Empiece a desbastar Con todas las demás herramientas Y maquinar mi pieza ¿Están de acuerdo jóvenes? ¿Sí? Sí Entonces la segunda Sería el contorneado Sí, el contorneado Para que quede Vale Aquí va a depender Ya el orden Va a depender Dependería mucho También de tiempos Y costos ¿A qué me refiero? Si observan Lo ideal sería Que el CNC No esté cambiando Entre herramientas ¿A qué me refiero? Imagínense El planeado Utiliza la herramienta 12 El contorneado La herramienta 3 Si yo hubiera puesto El contorneado Acá abajo ¿Vale? Como estaba al principio Primero haría Utilizaría la herramienta 2 ¿Están de acuerdo? Después Mandaría llamar La herramienta 3 Luego la 1 Luego la 5 14 15 14 ¿Sí jóvenes? Luego la herramienta 16 Y la otra vez La herramienta 13 Entonces Como que Sale redundante Porque está mandando A llamar dos veces La herramienta ¿Sí lo ven? Entonces está haciendo cambios Que llevan tiempo Entonces ¿Por qué no? Hay una forma de decirle Que agrupe por herramientas Pero ¿Por qué no? Le ponemos El contorneado primero Para que utilice La herramienta 3 Y no haga cambio Y se pase a la Versión de desbaste ¿Sí me explico? Jóvenes Luego la herramienta 1 No hay problema El contorneado Y luego aquí Por ejemplo Hace el cambio La herramienta 14 Luego la 15 ¿Por qué no? Cuando está la herramienta 14 acá abajo ¿Por qué también No la movemos A la 14? ¿Sí me explico? Para que no haga cambios De herramienta innecesarios Y pierda tiempo en eso ¿Sí me explico? Entonces si observamos Las herramientas serían Va por la 12 Nomás la utilizo una vez Está bien Luego la 3 La utilizo en dos operaciones El contorneado Y el desbaste ¿Vale? Después se va por la 1 Lo utilizo una vez Luego por la 5 Lo utilizo una vez Luego el centrador Lo utiliza dos veces ¿Están de acuerdo? Luego la 15 La 16 En ese orden No perdería tiempo Entre cambios de herramientas ¿Sí me explico, jóvenes? Ok Pero lo pueden dejar Como se los da al principio Nomás si es tiempo ahí Uno diría O son segundos Sí Pero multiplícalo Por todo el día Haciendo varias piezas O ya pierdes ahí Una hora ¿Vale? Tal vez maquinando piezas Y en una hora Puedes maquinar más cosas ¿Sí, jóvenes? Profe, no importa Si tenemos herramientas Diferentes ¿A qué se refiere Con herramientas diferentes, jóvenes? Por ejemplo Usted tiene la T16 En la broca 2 Y yo tengo la T15 En la broca Ah, no No hay problema No debería haber problema Nomás Si te reconoció Por ejemplo Me puso que la broca 15 Es la de 10 milímetros Y la broca 16 Es la de 5 Eso sería lo importante Que tengan el Si tengan el diámetro Que se ocupa Si no lo tiene Es porque los barrenos Son diferentes Yo este barreno Del medio Lo hice de 10 milímetros ¿No conoces el nombre De esa película Donde la hiciste ¿Eh? No, la de La del barreno En medio Yo la tengo De 8.5 Ah, tal vez por eso Porque yo lo dejé De 10 ¿Vale? Entonces sí, por eso Ok Entonces Una vez que ya Como dé Las herramientas El orden que quiero Que las vaya agarrando El CNC Haga superaciones Pues vamos a ver Si es cierto que lo hace Vamos a simular Esta parte Entonces Una vez que ya Generé la trayectoria Le doy botón derecho La simulación Le voy a bajar un poquito La velocidad Para verlo Ahí está el Planeado Dos veces Y luego el contorneado ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Profe, ¿dónde le puse Para la simulación? Ah, voy Sí, joven Ya una vez que está Estamos en el Árbol de operaciones ¿Estamos de acuerdo? Sí Una vez que ya están Todas las operaciones De color negrito Yo creo que así Las está ejecutando Sobre el plano de trabajo Ah, ok Botón derecho Dice simular Camino de herramienta ¿Vale? No es que por alguna razón Le quité La pieza ¿Por qué? Ah, le estuve moviendo Bien, jóvenes Eso de moverle No deja nada bueno Bueno Vamos a ver Ahí va el Careado Luego el contorneado ¿Sí, jóvenes? Luego Ahí está Generando El mecanizado Interno Además que ya me aburrí Porque está muy lento ¿Sí, jóvenes? A mí me Saca herramientas Bien gigantes ¿En serio? Igual que a mí Igual que Como esas Sí, pero Como si La pieza Estuviera En micras ¿En micras? Bueno Se ve muy Muy chiquita La pieza Comparación de la herramienta Ah, cheva No sé Sí le puso En milímetros ¿Verdad? Las unidades Sí En gramos Y las herramientas Está en Médica No en Polgada ¿Verdad? Ya ve que cuando O la máquina Es rico Y si pone Las mismas herramientas Que tenemos nosotros Si se va Al árbol de herramientas Si están las mismas El toolcrypt2 Y está ¿Qué tiene ahí? Me sale la 17 ¿Perdón? En el En el planeado Me sale la 17 Y en el contorneado La 1 El planeado La 17 Bueno Está bien No hay problema Las 17 ¿Eh? Órale Cuando Estábamos En la máquina Ya que le damos A editar definición Cuando dice Torreta Si está seleccionado El toolcrypto El metric Si lo ve en pantalla Voy a repetir Para entrar a esto A esta opción Ya ve que nos vamos Al árbol De rasgos Donde dice Máquina Le damos Botón derecho Editar definición Y aparece La máquina Que seleccionamos Y a un ladito Dice torreta Y en la torreta Debe de venir Que la torreta activa Bueno Activa la toolcrypto 2 Acá abajito La torreta disponible Seleccionada La 2 Si está Si Y aquí donde dice El toolcrypto Si está En la 1 Ahí me pone La de 6 milímetros En la 10 En la 2 La de 10 Y así solamente De tal forma Que en la 12 Me pone el planeado Y no tengo 17 Aquí yo tengo Más abajo 17 Una que dice Planeado Y es de 60 Ok Ok ¿Usted la agregó O ya estaba así? No Ya estaba así Bueno Entonces Por eso agregó esa Porque se acomoda La que Si observan Aquí en el tipo de herramienta Le pone nombre Planeado Y en mi caso La única de planeado Falcareado Es la 12 Y usted le puso La 17 Entonces no hay problema Si está dentro de aquí Del toolcrypto Está bien Ajá ¿Sí joven? Sí De hecho aquí se le puede Añadir más herramientas Que después lo vamos a hacer Pero si se me hace curioso Que no le movió Seguro 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 Sí Bueno Curioso Pero bueno Lo importante es eso ¿No? Que es un toolcrypto Tiene ¿Hasta cuánto tiene? ¿17 o tiene más? No tengo Más 17 ¿Y esa última ¿Y esa última Es la del planeado? Ajá ¿En la 12 ¿Qué tiene? En la 12 Tengo otra De planeado De 50 milímetros Ok Entonces el tool Más grande Está bien No hay problema Él solito decide Está bien joven Ok Vale Entonces le damos ahí Bueno cancelar Y Aquí va Se me fue jóvenes Ah sí Estamos simulando Sí Perdón Entonces Le doy en la simulación Ahí está el careado El contorneado Y luego ya Las otras Cooperaciones Para ir haciendo El mecanizado ¿Estamos de acuerdo jóvenes? Sí Ahí está ¿Vale? Ahora Si me voy a la parte De mostrar diferencias Ahí se observa Lo verde Recuerden Es que sí Está bien Entonces Acá abajito Si observamos Ahí un pequeño escaloncito Está bien Recuerden que Es en un milímetro De cada lado Luego En la parte de abajo Hay una parte azulita Que también es un milímetro De lo verde hacia arriba Deben ser 28 milímetros Está bien ¿Estamos de acuerdo jóvenes? Entonces Viendo La simulación Te puedo decir Que todo lo que está verde Se ve bien Nada más En el chaflán Por las características Del cortador Como redondo No se alcanzan a ver Que la esquina No lo alcanza a ser Deja material ¿Vieron? ¿Jóvenes? Sí Ya lo vi Sí Sí Entonces Ya depende de ustedes Si lo dejan así O cambian La La operación Que hace este Desbaste De las esquinitas Del chaflán Pueden cambiar Por un cortador Con un diámetro menor ¿Sí jóvenes? ¿Qué bien lo hacemos? Cuando todavía hay tiempo Entonces Una vez que ya vi Que todo está chido Dije Ah pues sí Digamos que así está bien ¿Estamos de acuerdo jóvenes? Nos salimos Y le damos ahí En el plan de trabajo Botón derecho El post procesador Y lo salvamos Como punto CNC Y le voy a poner aquí El 3 ¿Vale? Porque ya tengo otros ¿Sí jóvenes? Va a ser el pieza 1 cam 3 Le damos guardar Aquí en las opciones Le decimos que abra El pichero Código G En el editor De SOLIDWORKS CAM Le damos ahí Que cree el código G ¿Vale? Ya lo creó No lo muestra Porque le dije La forma rápida Si le damos ejecutar Ahí muestra El código G ¿Vale? Palomita ¿Adivinen qué jóvenes? Me genera el código G ¿Ya se los genera a ustedes? Sí ¿Vale? Aquí está el código G ¿Vale? Si trabajáramos Con el CNC de automatriz Pues cargamos directamente El código G ¿Vale? Así directo Si utilizamos el de robótica Hay que hacer unas pequeñas modificaciones Que ahorita las hacemos ¿Hasta aquí si van conmigo? Y observen Aquí está el planeado Luego del planeado Sigue el código Ok Vamos a cambiar En estas orillas Vamos a ver La operación que deja Del chaflán Las orillitas Que están en esquina Tratar de que lo deje Lo menos redondeado Que se pueda ¿Sí jóvenes? Entonces Si busco Esa parte Sería el desbaste No se lo alcanzan a ver El desbaste 2 En mi caso ¿Y lo observan en pantalla? Sí Ahí puedo hacer lo siguiente Sobre esa operación Botón derecho Le puedo decir que me simule El paso por paso El camino de esa herramienta Observen ¿Sí vieron cómo entró La simulación De nada más De esa operación? Sí Sí Vale Lo voy a repetir Para quien no lo vio Ubico La operación Donde Le quita Trata de El del chaflán Las esquinas Tratar de dejarlas Como esquina No redondeada Entonces en mi caso Es el desbaste 2 ¿Sí jóvenes? Botón derecho Paso a paso Camino de herramienta Y ahí está Va a empezar Donde está El cuadro Verde Perdón Ahí empieza la herramienta Y es lo que van a querer hacer Por ejemplo Ahí puedo simularlo Un poco lento Para ver qué hace Ahí baja Vale Y ya Entonces Lamentablemente El diámetro es muy grande ¿Están de acuerdo jóvenes? ¿Puedo cambiarlo? ¿Sí están de acuerdo Conmigo jóvenes? Sí Ok Vamos a ver Por qué herramienta Puedo cambiarlo En mi caso Bueno Vamos a la pestaña De árbol de herramientas Y veo cuál es La herramienta más pequeña Y lamentablemente jóvenes La herramienta plana Que es la que ocupamos La más pequeña Es la de 6 Entonces ya valió ¿Están de acuerdo? Tendríamos que añadirle Otra herramienta ¿Sí o no jóvenes? Sí ¿Jóvenes? Sí Entonces No Pues no puedo Así tal cual Cambiarlo no Tendría que agregarle Otra herramienta ¿Sí jóvenes? Sí ¿Están conmigo? ¿Todo más? Profe O Podría hacer un pequeño truco ¿Cuál es el siguiente truco? Dejar esa herramienta Pero Observen Ubico la La operación Que hace Ese Mecanizado Que es En mi caso El baste 2 ¿Vale? La selecciono Botón derecho Y le digo Editar definición ¿Están conmigo jóvenes? Sí En automático En automático Me manda Al menú De la herramienta Y de aquí en adelante Es lo que vamos a tener que hacer Para modificar las velocidades Si están mal Si están bien Y la herramienta es la correcta Pues no hacemos nada Si no Si hay que hacer eso ¿Sí jóvenes? Sí Entonces Ese menú Tiene varias opciones Que pues con Perdón Con la práctica Lo vamos a ir viendo poco a poco La primera opción Que me arroja es Dice Herramienta de fresca Y me da los diámetros Me dice El tipo de herramienta Es una plana Y me permite modificar Algunos parámetros Como su diámetro Su longitud ¿Sí jóvenes? ¿Sí lo ven? Sí Luego después El porta fresa Me permite modificar El cono Físicamente Que sujeta Mi cortador La torreta ¿En qué posición? Y la estación Es la El número de la herramienta Que está Seleccionando En este caso La pone como la herramienta 1 Yo aquí también La puedo cambiar ¿Sí jóvenes? Sí ¿Dónde anda Javier Casiel? ¿En el mercado? ¿O es Andrés? Es Casiel No, perdón Sí, sí Ok Y luego Esas opciones Que me da Son para la herramienta Y arribita Jóvenes Están otras opciones Bueno Está seleccionando la herramienta Por eso Me da las opciones de herramienta Y las demás opciones Son para la operación en sí Donde yo puedo modificar Como se ve ahí Algunos parámetros ¿Vale? No se los cansan a ver Dice Definido por librería El avance y velocidad Hay una librería Que también la vamos a ver Que a partir de esa librería Calcula El avance en X y Y Que es la F Y el avance en Z Que también es la F Pero cuando Utilizamos el eje Z Cuando se desplaza hacia abajo ¿Sí jóvenes? Esos parámetros Yo los puedo cambiar Ahorita los están Por defecto Porque estaba tomando la librería Yo aquí puedo cambiar Por operación Y me permitiría Modificarlos ¿Ya lo vieron jóvenes? Sí Vale Eso lo vamos a hacer después No se apuren Y así Estos parámetros Uno lo mueve Para ir optimizando El maquinado Ahorita lo vamos a dejar Así como está Solo vamos a trabajar En la parte de herramienta Y en la parte de herramienta Aquí yo puedo cambiarle El diámetro Le digo ¿Sabes qué? El diámetro No es de 6 El diámetro Adivinen de cuánto va a ser Jóvenes Vamos a ponerle de 3 ¿Qué les parece? ¿Ya vieron que cambió? Ajá ¿Vale? El de 3 Uno de los cortadores pequeñitos Es la de 1 octavo Que es 3.175 milímetros Que estamos alejando el milímetro El de 3 Pues sería el que le seguiría ¿No? Y está muy delgadito Jóvenes Así que hay que tener cuidado Con eso Para que no se quebre Cuando lo estén maquinando ¿Sí? Jóvenes El que hemos trabajado El más pequeñito Es un 16º Que es como 1.5 milímetros La mitad Pero a ese Hasta le tenemos miedo Porque Lo hacemos bien Lento Para que no se quebre ¿Sí, jóvenes? Dejamos en 3 A ver qué hace ¿Les parece? Va Vale Le damos a aceptar Sí Y vean que ya cambió A 3 milímetros Igual para que se actualice Le damos Generar Trajectoria Y botón derecho Y vamos a paso a paso De la herramienta No sé si notan Que el diámetro Sí es más pequeño Sí ¿Vale? Igual lo simulamos Se ve que así lo hacen Vamos que lo hizo muy rápido Le pasé yo Ahí disculpen jóvenes Ahí está Va bajando Y va bajando ¿Vale? Entonces vamos a ver Cómo queda en el maquinado final ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy al plan de trabajo Y le doy en Simular camino de herramienta Le damos ahí al final Déjenle aumento la velocidad Para no tardarnos Está la opción de modo rápido Pero Mejor dejémosle así ¿Vale? Entonces No sé si notan Bueno Espero que se note Todavía hay poquito Todavía hay Pero es menos Menos Al anterior No sé si me No sé si alcanzan a notar O se dieron cuenta Que aquí había más líneas Y ahorita hay un poquito menos Sí Está más pegado Al azulito O tenue Que soy malo Con los azules ¿Cómo se llama ese azul? El que dice 0.1 Azul cielo Celeste Azul cielo ¿No es turquesa? No Sí es turquesa ¿Y el que le sigue? Es lo mismo Es lo mismo Y el que le sigue ¿Cuál sería? Azul Celeste Celeste Ok ¿Y el que le sigue? Azul ¿Y el último? Azul oscuro Azul oscuro Ok Entonces Si lo observamos Jóvenes Está El azul celeste Bueno El azul turquesa Luego Un poquito Del ¿Cuál quedamos? Celeste Y el otro ¿No? Que es el azul ¿Están de acuerdo? Por lo menos Jóvenes ¿Sí o no? Sí Vale Si notan Cómo se ve Un poco Fallito Ahí el cambio De curva ¿Sí lo ven? Como piquitos ¿No? Sí Y es por el Pues lamentablemente Por la esquina Que no puede Entonces Una es Volverle a bajar Vamos a intentar ¿Qué les parece? Con el simulador En el simulador No se va a romper La El cortador Igual vamos al Desbaste 2 De la herramienta 3 Vamos a cambiar Vamos a decirle Que vamos a editar La operación Editar la definición Perdón Y la herramienta Vamos a hacer salvajes Jóvenes Vamos a ponerle Un milímetro Acabo Aquí en el simulador No se va a quebrar El cortador ¿Sí jóvenes? ¿Sí? Sí Vamos a aceptar Ok Ya vieron que Le puso más pasaditas Vamos a ver Si es cierto Generamos La simulación Corremos todo Y hacemos La comparativa Y No sé si están De acuerdo conmigo Que ya se acerca más Jóvenes ¿O no? Ahí va Ahí va Entonces Quiere decir Que ocupa Más pequeño Jóvenes Vamos a ver Cuánto nos permite El límite ¿Se agüitan? Nah Acabo en el simulador No sé No se va a quebrar La El cortador ¿Vale? Entonces Vamos a ponerle 0.1 Ponemos a ver si me permite Ah no me permite No Sí Deberías Y ahí está Jóvenes Un hilo Un cabello Vale Vamos a ver Ahí está Si se fijan Si se fijan Que el solito Va cambiando Cuánto baja En porcentaje Como es bien Delgadito Baja bien Despacito Ya lo ven Para no romperlo Entonces vamos a ver Con el hilo Si Nos lo deja mejor Se va a tardar Un wave Profe Sí Me voy a hacer viejo Le puedo dar el modo Fast Pero Bueno Ahí va jóvenes Todavía nos queda tiempo Ya ve una partecita ¿No? Ahí se ve como lo va ¿Sí ven como lo va quitando? Sí Ahí se ve ¿No? Ya lo va dejando Un poquito más Más recto Más recto Va a dejar ahí todavía Una partecita Pero vamos a ver Ahí se ve Pero esto jóvenes No podemos hacerlo Está Un punto Un milímetros No, no Yo nunca he visto De ese tamaño Un cortador ¿Vale? Nos vamos a aquí Y poquito Y poquito Nos falta una Una milí madre ¿Vale? Entonces De aquí jóvenes Ustedes van a decidir eso ¿Qué tanto le dejan? ¿Estamos de acuerdo jóvenes? Ok ¿Vale? Sí porque ya Ya bajarle Ya más no se puede Déjenle reírse como estaba ¿Cuál era la herramienta jóvenes? La de 6 ¿Verdad? Sí Vamos a poner la de 6 Para que vean el cambio Ponemos 6 Aceptar Y vean que en 6 Le hacen menos pasadas Porque la herramienta Está grande Puede bajar más ¿Vale? La profundidad de corte Puede ser mayor ¿Sí jóvenes? Sí Más o menos ¿Vale? Ahí está el material que deja ¿Vale? ¿Sí jóvenes? Sí Ok Entonces Y aquí Ya vimos también Cómo cambiar las herramientas jóvenes Engañarlos Sin agregarle una Lo ideal sería agregar la torreta Así como su compañero Juan Carlos Se le agregó la herramienta 17 Nosotros agregar también otra herramienta Con el diámetro correcto ¿Sí jóvenes? Porque aquí lo estamos engañando un poquito ¿Sí jóvenes? ¿Vale? Bueno Antes de hacer eso Vamos a ver la otra opción que les decía Vamos a utilizar el perímetro de caja abierta ¿Sí la dejaron en la papalera verdad? No Sí lo borré ¿Sí lo borraron? Ya ¿Sí lo dejaron los demás? Sí Ok Entonces Yo voy a quitar El perímetro de macho Lo voy a borrar Voy a borrar el rasgo planeado Y La cajera abierta La voy a restaurar ¿Vale? Voy a generar Un plan de operaciones Y voy a mover El desbaste arriba Para que funcione como El careado Y el contorneado ¿Sí jóvenes? Genero la trayectoria ¿Sí? Y vamos a ver Cuánto Cómo lo hace ¿Vale? Se va a tardar un poquito más Pero bueno ¿Sí jóvenes? Vamos a ver qué hace ahí ¿Les parece? Sí Vamos a simular la herramienta Vean cosas raras que hace Y de hecho Hizo cosas raras ¿Ya vieron? Dejó ¿No? Dejó material Entonces Como que la caja esa no 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 me sirve jóvenes ¿Ya vieron? Hay algo que no A mí no me dejó material A ustedes no joven Oh qué mal A mí sí De hecho Ahí se ve Está curioso Uno no debería dejar Debería Cortar al ras Como se ve ahí Curioso A mí sí me dejó joven ¿Qué opción le pone Para que no se vea O sea que se vea Toda la pieza Completa Sin El fondo De lo que ya hicimos ¿A cuál me dice joven? En la simulación Ah en la simulación Acá Aquí donde dice Mostrar Le puse mostrar sombreado Mostrar transparente Le pongo ahí sombreado Pero a mí sí me dejó Porque Hace cosas raras Conmigo Y hace cosas raras Conmigo Entonces Quisir que Algo hice mal Cuando seleccioné Este perímetro ¿Están de acuerdo jóvenes? Sí ¿Sí están de acuerdo jóvenes? Sí Sí Lo que está pasando Espero que sean de acuerdo Conmigo Es que este cuate Está agarrando Desde La parte de arriba El exceso ¿Sí lo ven? Jóvenes Sí 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 Entonces eso Tengo yo el problema Entonces Dice ahí No me sirve Este tipo de rasgo ¿Están de acuerdo? Jóvenes Sí Vale Entonces Ni modo No me sirves Digo Bórralo Y voy a regresar Los otros dos ¿Cuáles eran los otros dos? El rasgo planeado ¿Están de acuerdo jóvenes? Y el perímetro ¿Sí o no? Sí Vale Ya me generan las operaciones Y Crean la trayectoria De las herramientas Y los muevo A su fusión correcta Planeado Contorneado Y ya ¿Sí jóvenes? ¿Sí más o menos? ¿No fue muy rápido? No Sí Ok Ok Pues ya por último jóvenes Para dejarlos terminar Ya terminar Ya para ir Perdón Nomás la última simulación Para ver que todo esté bien Parece que sí Vale Entonces Generamos el Postprocesador El código G Nos vamos al Plano de trabajo Botón derecho Postprocesador Le ponemos algún Bueno nos hablamos Como punto CNC Le voy a poner el CAM4 ¿Vale? Para que sea un poco diferente Guardar Le voy a decir Que me lo genere Y que me lo muestre ¿No? Me abra el editor Para ver el código G Y ya me lo abre ¿Sí jóvenes? Sí Ahí está Ok Antes de Dejarlos ir Me faltan dos cosas Espero Alcanzar Una vez que terminamos Jóvenes Y ya están bien seguros De las herramientas De las velocidades Que he hecho Eso es lo que nos toca La siguiente semana Modificar las velocidades Bien en base a las fórmulas Y a las hojas de datos De los fabricantes Es lo que haríamos La siguiente semana Pero ahorita supongamos Que todo está bien ¿No? Que es la herramienta adecuada Y las velocidades Que manejan aquí Tanto la velocidad De lucillo Como el avance En X y Y Son las adecuadas Lo que podemos hacer Es generar como una hoja Para cuando Se vaya a fabricar Esa hoja O este formato Sería el siguiente Nos vamos al plan De trabajo Botón derecho Y hay una opción Que dice Generar hojas De hojas configuración ¿Ya las vieron Jóvenes? Voy a repetir En el árbol de operaciones Sobre el plan de trabajo Botón derecho Hay una opción Que dice Generar hojas configuración ¿Sí? Sí ¿Me pegamos ahí? Aquí me dice Donde lo voy a guardar Yo aquí ya seleccioné La ruta Donde Tengo su carpeta De ustedes Por defecto Pone una carpeta Solidworks Entonces Ahí lo voy a guardar Entonces Tienen que saber Donde está O Lo pueden cambiar No hay problema ¿Sí jóvenes? Yo les recomiendo Que lo cambien Que lo pongan En la carpeta Donde están haciendo Los diseños Yo lo tengo En cursos La materia de este semestre La CAM Y en la carpeta De Séptimo de la robótica ¿Sí jóvenes? Sí Sí ¿Y el estilo de hojas? ¿Perdón? El de abajo no El de abajo no Porque es el estilo de hoja Ese ya es por defecto De Solidworks Así Ese yo no Él agarra como un tipo De plate Como dice Una hoja Base Para generar El reporte ¿Sí jóvenes? Ese no le movemos Y En el estilo de hoja Selecciona El que dice Meal operation And whip ¿Vale? No sé qué significa whip Bueno Me están preguntando Ok Yo le puse Generar imágenes Pep ¿Sí jóvenes? Y actualizar imágenes Para nuevas operaciones Dado caso que Esto lo hagan varias veces ¿Sí están conmigo? Sí Ok Dicho eso Le damos Ok jóvenes Le di Bueno en mi caso Ya está Digo que si lo quiero desplazar Y Yo tengo Lo que hace Generar un archivo XML Si observamos La carpeta Donde Se guardó Les debe de crear Jóvenes Una carpeta Con el nombre De la pieza ¿Sí se las creo jóvenes? No sé Vean yo la guardé En K En séptimo A Y me generaron Esta carpeta Una ventanita Que está guardando Cada herramienta Perdón joven Se vio una Una ventanita En la que se ve Todas las herramientas Como grabándose Ok Está bien Ajá Si debe salir Al final va a crear Una carpeta En mi caso Le puso el nombre De la pieza Pieza 1 Guión bajo K Y ahí creo Varias carpetas De imágenes Que son las que Él generó ¿Vale? De las Como dice usted joven De las herramientas También Y crea un archivo XML Yo lo tengo asociado Al Explorador de Microsoft Jajones Alex De tal forma Que se abrió Y ahí está Me genera este reporte Ya lo vieron En pantalla ¿Cómo lo abre profe? Solito Porque lo tengo asociado Al explorador Como es un archivo XML Con eso lo abro Ah no Si miren Si jóvenes Si Ya Con esta hoja Se supone que ya se van Al CNC Ya preparan Sus herramientas Aquí les dice Donde está el origen Ya vieron El origen Ven que herramienta Van a utilizar Dice que se va a tardar 12 minutos En hacer El maquinado Y por ejemplo La primera operación De planeado Se va a tardar Un minuto Con 21 segundos Si jóvenes Si Y ahí me muestra La herramienta Características De velocidades Para que lo verifique Entonces ya esto Me sirve Para cuando esté Físicamente haciendo El maquinado De la pieza Si jóvenes Si Entonces si es bueno Tener esta hoja De configuraciones Vale Bueno Por ahí terminamos Me falta Modificar un poco El código G Pero ya lo hacemos La siguiente clase No se agüitan No No Ok Entonces Con esto ya vimos Jóvenes Como agregar Operaciones En este caso Agregamos dos El careado Y el perímetro Y así vamos a ir Ya a las siguientes piezas Hacerlas de forma manual Y ir agregando Lo que ocupamos Si jóvenes Ok Vale Entonces yo creo que La siguiente sesión Empezamos con otra pieza Vale Para maquinizar Otras cosas Ok Muy bien Pues profesor Vale Entonces jóvenes Si necesitan alguna pregunta Todo bien Perdón Javier Nos voy a dejar el plano De la pieza pera Haciendo la vamos a hacer En clase En clase Así de volada Nos salen 5 minutos Ok Vale O si no agarramos De los ejemplos Que vienen aquí Ya hechas Lo que nos interesa Es el camp Ahorita Va Está bien jóvenes Entonces ¿Los veo mañana? Ah no mañana No O si No Hasta lunes No Hasta lunes Perdón Oigo hasta lunes jóvenes Ahorita